Bueno, acá este es uno de los últimos tíos porque ya estamos al final del día y hay un lindo pique en esta caña que se encarnó con mojarra. No, moro, que se lo empecé a jugar esa del día. La acabo de ver. La cámara que no la abrí. Después vamos a ver si salió, porque salió todo el fondo, capaz que se ve. Salió, sale la...